hola cómo están yo soy romina de mal creaciones y en el vídeo de hoy tenemos una reseña primeras impresiones vamos a poner a prueba y todas estas cositas que nos encantan en este canal con las masas flexibles traje la flexible de mamadora y la flex de nicrom vamos a probarla vamos a ver qué pasa que cómo es cuando sale el paquete vamos a hacer distintas cositas para bueno ver en el tiempo si yo está esta primera parte va a estar grabada un día y después lo que vean a continuación la vamos a grabar otro día vamos a esperar 10 15 días para poner para ver bien y contarles cómo fue el proceso de secado y esas cositas en el medio si vamos a experimentar para que terminen de ver este vídeo y puedo sacar sus propias conclusiones se vean a ver si quieren probar por cuál se por cual quieren ir también me pueden ir contando si usan estas masas y las conocen qué experiencia tuvieron sepan que estas masas empezaron a salir más o menos hace dos años y siempre las fórmulas van evolucionando así que si por ejemplo la probaron apenas salieron y no les gustó anímense a volver a probarlo a veces se van reformulando si las empresas los laboratorios de esto pasan en todo todo tipo de producto las fórmulas se van ajustando así en función de la demanda no de la devolución que van teniendo de los consumidores así que bueno por las dudas porque sé que en un principio estas masas eran medias duras pero creo que eso quedó atrás no lo sé los paquetes que están cerrados los voy a abrir con ustedes vamos a probarlos yo tengo ganas de hacer varios proyectos que llevan masa flexible así que nada quería quiero grabar ya esto para poder abrir los paquetes y hacer esos proyectos pero bueno ahora lo que vamos a hacer es ver qué nos dice cada marca que nos promete así que no se explica y vamos a abrir para ver cómo salen si vamos a ver cómo también esa primera impresión al sale bueno vamos a empezar con vista de mamadora que dice masa de porcelana fría flexible para acabados con efecto goma así entonces acá tenemos una primera característica que nos promete que cuando sé que nos va a dar como esa sensación de goma modo de uso con las manos limpias amasar la porción de masa de porcelana que se va a utilizar para dar mayor elasticidad en caso que la temperatura ambiente sea baja de se debe vas a amasar un poco más para colorear la masa de porcelana utilizar una pequeña cantidad de nuestros pigmentos con alto rendimiento que no destine exponiéndolo al sol ni si por poniendo dos colores no deberá acelerar el secado mediante ninguna fuente de calor por lo que el tiempo de secado depende del tamaño de la pieza la masa de porcelana es tan elástica y traslúcida que podrá estirar tan finita como quiera va a poder ver a través de ella le sorprenderá la masa que sobra deberá conservarse en el envase manteniendo bien cerrado sin contacto con el aire única en elasticidad traslúcida como ninguna no se quiebra no tóxica no comestible guau no esperaba no no lo había leído todavía pero bueno no esperaba esto de que sea traslúcida bien que bueno a veces tenemos que hacer cosas quizás no necesitamos que sean flexibles pero si traslúcidas así que está muy bueno vamos a probar eso vamos a dejar un poquito de masa sin colorear y la vamos a laminar a ver esa característica así que qué bueno vamos a ver ahora micro que nos dice bueno porcelana flex porcelana flex porcelana fría es recomendada para proyectos donde se requiera mantener flexibilidad aún cuando el proyecto esté completamente seco esto le permitirá evitar roturas facilitando la conservación de su trabajo en el tiempo micro flex le dará gran definición a todos sus proyectos ya que no sufre deformaciones durante el secado modo de uso con las manos limpias con limpias corte un trozo de micro flex y amase bien hasta darle maleabilidad a partir de ese momento usted podrá desarrollar su imaginación y aplicarla en todos sus proyectos micro flex puede ser coloreada con pigmentos micro bueno lo mismo no tóxica conforme a la conforme a stm 4236 producto no ha sido no alcalino más anormiable secado al aire no comestible esto de conforme a las a stm tengo entendido no lo voy a aseverar pero tengo entendido que lo que quiere decir es que esto es una ley o una reglamentación que hay entre los productos de artística pigmentos óleo cualquier cosa no bueno las porcelanas son productos de artística que dice que si ellos siguen esta regla y las masas tienen algún químico o tienen algo que puede afectar nuestra salud lo va a decir el paquete entonces si nosotros no vemos ninguna advertencia sobre por ejemplo pueden llegar a tener otras masas como la arcilla polimérica o otro tipo de componentes que por ahí dan alergias dan sarpullido o son tóxicas los gases que despiden y cosas así lo tienen que decir el paquete entonces lo que a nosotros nos da la tranquilidad de que si no vemos una de estas recomendaciones es un producto seguro no quita que haya personas que puedan tener reacciones alérgicas eso pasa con todo porque depende el tipo de componente que hay nos pasa con absolutamente todo pero yo tengo entendido que esa ley quiere decir eso porque hay personas que piensan que es al revés que si dice eso es porque tiene forma o lo tiene algún 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 químico peligroso pero si leen la reglamentación lo que dice es que si un producto o una empresa trabaja bajo esas normas tiene como la obligación de exponer en sus empaques cuáles son los riesgos para la salud sí así que bueno eso lo quería aclarar porque hay muchas discusiones en internet que sean cada tanto yo lo investigué hace tiempo porque me llamaba la atención así que bueno vamos a abrir estos paquetes tenemos mucha información lo que micro nos decía es que no iba a perder que no iba a perder el detalle en el proceso de secado vieron que las porcelanas suelen perder el detalle y sacando lo que es flexible no y lo que nos decía mamadura de especial era que traslúcida así que eso estaba muy bueno si son como dos cositas para tener en cuenta voy a empezar abriendo la mamadura a ver si me dejé una tijera vamos a abrirla tenemos reseña en el canal si no la vieron de la infinita la infinita y con la soft también de la masa eva y para quienes recién empiezan también hay un vídeo que les trate de hacer resumiendo los tipos de masa que podemos encontrar en el mercado mientras abro por si quieren ver yo se los voy a están se los voy a dejar acá en las descripciones como podemos ver como nos suele presentar la marca vienen en paquetitos dentro de la bolsita ciflop voy a sacar un pedacito bueno como primera impresión les voy a decir que dura no es no es para nada dura bien es muy parecido y si no es igual a la masa tradicional si siento que es muy parecida a la masa tradicional cuando sale el paquete ahora vamos a colorear este pedazo de masa yo para hacer imparcial y no usar ni el pigmento ni creo ni el pigmento mamadora voy a tener con óleo porque quiero ver a ver qué pasa si yo por ejemplo uso óleos que es un colorante muy bueno para las porcelanas vamos a sacar ahora la micro micro viene con el ciclo pero no viene con estas bolsitas está a ver vamos a sacar un trozo miren también está como la tradicional quizás se sienta un poquito más aguada pero puede ser porque el paquete está medio apretadito vieron que a veces le sacan el aire y a veces pasa que quedan como como apretadito pero miren esto no está para nada duro yo tenía ese miedo de que cuando lo saque sea una cosa dura porque si recuerdo yo recuerdo haber probado las masas hace mucho tiempo la flexibela que no es esta masa flexible fue como la primera masa flexible me acuerdo haber probado y que si era bastante dura cuando salía el paquete pero una vez que uno la amasaba quedaba así pero la verdad que me sorprende porque ya directamente salen súper blanditas las dos bueno bien por las dos ustedes saben que yo a mí me encantan los dos las dos marcas estoy consciente y que las dos marcas hacen productos muy buenos o sea por cualquiera de los dos caminos que vayamos vamos a conseguir un producto de buena calidad miren si hace unos picos muy largos seguimos con la micro flex a esta la estoy amasando un poquito más después vamos a hacerlo también con la mamadura para hacer equitativos bueno vamos a agarrar un poquito de usar óleo elegí este color verde porque lo veo divino le voy a poner un poquito hoy le puse bastante vamos a retirar no me di cuenta que la mesa es verde y por ahí se pierde un poco pero bueno vamos a mezclar tratar de mezclar hacia adentro para no mancharnos y en qué hermoso color es como un verde se llama verde permanente pero es como bastante verde navidad miren un verde agua bueno acá lo estoy mezclando y se me empieza a pegar un poco las manos pero no me deja recibo no es que se me está pegando miren lo vamos a integrar bien el color la verdad que me está sorprendiendo bastante quiero hacer un proyecto hace rato así que pronto vamos a usar estas masas que pueden usar la que quieran también para las personas que no compran estas marcas que me ven de otros países la masa flexible hay receta en el canal de la porcelana tradicional y abajo en ese mismo vídeo les dejé distintas marcas de pegamentos que se usan para hacer la masa flexible saben que hacen el sustituto en vez de ponerle cola vinílica le ponen esos pegamentos y les queda flexible en la masa en otros países bueno miren la verdad que se integró todo bastante bien sigue estando bien elástica voy a guardarla no lo quiero guardar acá para no manchar voy a ponerlo acá mientras le damos color a la mamadora vamos a hacer lo mismo voy a sacar ya este color y ahora vamos a hacer pruebas ahí me manché la mano me venía venía bien venía bien venía bien y me manché pero no pasa nada vamos a trabajar todo el vídeo con este color y de esto me interesa también guardar como hicimos con la soft y la infinity guardar un pedacito para ver después cómo suben de tono por ejemplo al secar ahí va bien sigue manteniendo igual que la micro sigue manteniendo la elasticidad la estamos amasando dándole calor con las manos hoy no es un día frío es un día de 20 grados así que no no habría problema porque vieron como dice el paquete de mamadora si hace frío se ve que les afecta así que esos son todos datos que hay que tener en cuenta esta es la mamadora así que bueno así la ven voy a empezar por hacer algo que ya habíamos hecho con las otras masas las flexibles y es hacer un rulito y para distinguir la voy a usar acá mi ayudante va a hacer esta fibra amarilla para luego reconocerlo saben que los colores de mamadora son amarillos y rojo creo pero el amarillo seguro vamos a hacer un rulito voy a hacer dos rulitos en realidad voy a cortar acá voy a hacer uno muy finito después también vamos a amasar el paquete dice que podemos amasar un montón un montón un montón un montón un montón y que no se va a romper eso tenganlo en presente si usan esos moldes tipo guardas yo les dejé también un vídeo con un tip para que no se les corte las guardas está en el canal vamos a hacer un rulo yo lo hago acá para que sea ya me quede secando y nos quede seguro miren todo lo que se estiró la masa se estiró un montón voy a ir trabajar ahí y vamos a ponerlo así para ver si nos queda bien flexible esto imagínense es para poner a prueba el tema de los cabellitos y piezas los deditos piezas muy finitas y con una más gruesa también para ver si piezas más gruesas también se mantienen así hay que si las piezas gruesas también se mantienen flexibles vamos a dejarlo ahí yo los voy a colocar por acá para que ya empiece su proceso de secado y vamos a ver ya que estamos vamos a estirar esto porque dice que podemos estirarlo cuanto queramos vamos a ver esto lo voy a hacer así y lo vamos a dejar secar no lo voy a doblar porque en realidad no quiero que se me pegue bueno la verdad que si no se corta seguimos bastante bien es súper súper finito esto pensemos en cabellitos en deditos en pequeños detalles que tengamos que hacer y está la verdad que muy bueno miren súper pero súper súper finito esto ahora vamos a hacer lo mismo no esperen vamos ya que estamos la voy a probar ahí se me fue el cortador a ver si lo alcanzó ya que estamos vamos a probarlo en el molde si nos alcanza esta masa ahí va yo traje una forma común acá para probar a ver si se pega y después cuando se que como como queda no no por el tema de la flexibilidad sino por el tema de primero el uso de moldes por eso traje un molde sencillo ven que no tiene ninguna forma media rara pero si tiene acá como un una linda textura para ver cómo seca si mantiene todo a esta le voy a marcar a la de micro no para que sepamos si hay un circulito vamos a ver cómo desmolda está un poquito pegajosa pero viene no se pegó voy a dejarla acá arriba de la goma espuma porque si no se me va a pegatear y otra cosa que quería hacer es voy a usar un centímetro porque me parece un volumen bastante importante a ver si podemos hacer las reglitas al revés todo esto también ahora lo vamos a hacer con la nicrom les digo está trabajando la masa está trabajando muy linda vamos a tratar de estirar no se pega o sea si si sigo amasando se va a pegar porque está como recién sacada del paquete todavía a ver si llego a cortar no vamos a achicarla ahora la voy a texturar vamos a apretar un poquito uy bueno a ver vamos a ver acá se pegó un poco se pegó un poco bastante pero no se formó la textura así que vamos a dejarlo como válido y vamos a cortar bueno se cortó bien de hecho no sé por lo general la forma me queda en el molde si y la voy a marcar de nuevo para saber que esta es la mamá dura ahí y la que no está marcada es la nicrom quiero una forma así gordita para ver si mantiene si se acuerdan que hicimos los números con la infinity y el número sería súper flexible así que bueno vamos a hacer lo mismo con estas masas y con este otro cachito que me queda lo voy a estirar porque quiero ver si trasluce si me queda solo esto así que vamos a traslucirlo se pega un poco pero miren como no se hasta el momento no ha quedado en la mesa hay un poquito pero si estiro se despega miren que cuando se nos queda en la mesa ya se nos queda todo ese pegote así que va bastante bien voy a estirar un poquito más porque no sé bien cómo es el tema no acá ya se nos pegó bueno listo vamos a hacer las cosas bien vamos a hacer solamente un circulito y la voy a estirar un poquito menos quizás habría que lubricar la mesa y quiero ver cómo va a ser la traslucencia o como sea que sea el verbo vamos a dejarlo así está laminada no está muy pareja igualmente después vamos a laminar una sim pintura y vamos a repetir todo esto ahora con la Nicron para la Nicron traje la celeste porque vieron que Nicron es como acá no lo guardé la Nicron es como más azul lo que voy a empezar a hacer miren la saco del paquete de nuevo voy a empezar por hacer la la formita que es lo que más requiere masa porque el otro lo podemos ir haciendo sin la con lo que nos va quedando así es más fácil estiro la masa gordita miren esta se me pegó bastante y se pega esto es lo que les decía cuando se pega a la mesa y se sigue pegando esperen a ver bueno a Nicron podría ser que haya que ayudarla o quizás dejarla orear un poco vamos a amasarla a ver voy a voy a trabajar un poquito más arriba de donde trabajé mamadora porque quizás quedó algún resto no ven se me pega también acá no la mesa está impecable bueno para la Nicron vamos a tener que ayudar un poquito con la mesa si el día está normal porque acá está normal vamos a pasarle un poquito de aceite lubricante a ver si así ya no se pega estas son las cosas que pasan cuando uno lo prueba por primera vez ya vamos sabiendo ahí a ver ahora bueno a ver no se pegó un poquito igual no es que no se pegó a ver acá voy a usar la punta porque no quiero usar la misma parte que usé con la otra masa no me termina de convencer queda como medio voy a marcarlo de este lado siento que voy a lubricar esto porque quiero que quede bien marcado ahí bueno esto se me estaba complicando un poquito ahí bueno quedó hundidito y a la formita también la voy a lubricar venía trabajando con la otra masa sin lubricar nada vamos a ver después cómo queda ven que les digo que suele quedar las masas en el molde acá me queda mi formita pero elijo los bordecitos y recuerden que la que no está marcada igual esta me quedó como doble cara es la la Nicron vamos a trabajar con moldes y lo que presiento es que se me va a pegar pero bueno vamos a ver tengo tengo como un un poquito de temor de que se pegue demasiado quizás no vieron que a veces los comportamientos de las masas nos sorprenden pero como que se viene pegoteando a ver vamos a ver ahí y vamos a tratar de sacarlo no vamos a ponerle algo al molde salió bien pero no sale sola y no la quiero deformar acá le ponemos un poquito de aceite al molde ustedes saben que con los moldes siempre hay que dejar olear un poco las masas porque si la masa está pegajosa por más bueno que sea el molde y todo lo más probable es que se les pegue ahora si no sale la vamos a dejar acá yo después las voy a sacar le voy a dar un tiempito vamos a ver vamos a ver si sale o no sale a ver ahí como que va a salir sale lo estoy sacando así y ahora lo vamos a acomodar bueno para trabajar con moldes hay que darle tiempo de oreado eso ya lo podemos observar igualmente lo vamos a dejar porque lo que quiero ver si quería probar esto a ver como se comportaba con los moldes y si necesita tiempo de oreado porque si está así como recién amasada recién coloreada está muy pegajosa si ahora vamos a ver como seca esto recuerden la que no está marcada es la micron y vamos a hacer el rulito gordo y el rulito finito no le voy a hacer la prueba a la transparencia porque no es algo que me prometa la marca igual vamos a ver por ahí si vamos a empezar a estirar esto muy finito como el otro y vamos a ver esto es también para simular cabellitos sin estructura si simplemente un rulito y este un poquito más grueso que podría ser como un brazo un poquito más todavía como un brazo o algo así y vamos a probar vamos a agarrar nuestro nuestro marcador que va a ser nuestro asistente estos días ahí va y este grueso para ver también si pierde o no pierde flexibilidad que es uno de todos los mitos estos que están dando vuelta así que bueno vamos a laminar ese último pedacito simplemente para ver a ver si se hace traslucia también porque por ahí no lo promete y lo hace eso la verdad que no lo sabemos lo único que me queda acá como es el tema de los moldes y que esta masa es más pegajosa pero tenemos que esperar a ver el secado ¿sí? como para sacar nuestras propias conclusiones que sea pegajosa no quiere decir que sea mala pude trabajarlo más bien así que en ese sentido no habría problema otra cosa que vamos a ver ahora que el tema de lo voy a dejar para el próximo para la próxima parte el tema del fundido porque no recuerdo en realidad si se fundía con agua o me estoy confundiendo o se fundía sola pero puede ser que me esté confundiendo con otra masa con la eva por ejemplo la eva vieron que se se funde sola no hay que agregarle nada así que no lo voy a hacer ahora lo voy a dejar para la próxima parte del vídeo estoy tratando de laminarla finita pero la verdad es que no puedo porque se me pega miren así que vamos a estirarla finito con los dedos y después cuando esté un poquito oreada voy a tratar de empujarlo un poquito con el palo porque está bastante pegajosa así que bueno por ahora las veo bastante empatadas son bastante parecidas tenemos este tema que es pegajoso pero bueno no sé si se acentó así porque traje primero con una y esta la metí en la bolsita vieron que a veces el calor por ahí las hablando un poquito de más pero bueno veremos veremos cómo quedan cómo achican cómo se desmarcan acá tenemos las formitas y los rulitos y esas cositas así que bueno yo ahora ustedes lo van a ver a continuación yo ahora voy a guardar todo y dentro de unos días semanas grabo la segunda parte y vamos a las conclusiones y les cuento cómo me fue en el proceso de secado bueno continuamos con esta reseña pasó mucho tiempo creo que casi un mes aproximadamente o por lo menos tres semanas seguro sí le di mucho tiempo de secado a esto en el camino acá les voy a dejar un clip hice unos moldes porque bueno en lo que fue este tiempo en algún grupo leí que se podía o sea personas recomendando preguntando si se podían hacer moldes con esta pasta flexible entonces digo vamos a probarlo así que bueno acá están viendo el clipcito de cómo los estoy haciendo para que vean cada formita no las pinté las masas porque como eran dos formas distintas digo bueno la vamos a reconocer fácil cuál es de cada uno así que vamos a empezar a ver qué pasó y otra cosita que yo no les había comentado era el tema de precios cuando yo grabé este video y ahora también buscando no encontré en realidad vendedor que tenga precios públicos de la masa flexible de mamadora si saben que en Uruguay Nicron tiene importadoras entonces es más accesible hay bastante distribuidores gente que compra vende entonces tenemos precios mayoristas precios minoristas y esas cosas pero de mamadora es un poco más compacto el asunto creo que es una sola persona que importa no sé bien cómo es pero a lo que voy es que no la encontramos en todos lados quizás como a Nicron en Argentina y quizás en otros países a lo mejor las pueden encontrar las dos por igual seguramente que en Argentina sí que haya presencia así como distintos vendedores y esas cosas estuve mirando los precios en Mercado Libre Argentina y estaban bastante parejitos en su momento no sé si ahora subió vieron cómo es el tema de la inflación y esas cosas pero bueno hace un mes las encontrábamos a la marca de mamadora entre 660 640 el paquete y la Nicron 370 400 o sea andaban ahí sí así que por un tema de precios creo que están bastante parejas más si compran mayoristas por lo general las cajas suelen ser más económicas cuando compran de cajas de 20 así que bueno eso para tenerlo en cuenta creo que el factor precio no es muy determinante no les puedo confirmar acá porque bueno no encontré el precio de esta masa pero bueno ahora vamos a ver qué hicimos en la primera parte del vídeo y cómo se secó todo esto yo las voy a dejar acá para que tengamos de referencia acá con el color que es de cada cosa ¿sí? como recordamos habíamos hecho estas figuras para ver si algo grueso quedaba duro o no o sería flexible voy a decir en primer lugar que este terminado engomado que nos prometía mamá Dora sí es bastante como engomado quizás la cámara no lo toma pero se ve bien como el TPU las carcasitas de los celulares los protectores que compramos como que se ve así como esa goma o algunos cubiertos que vienen así el de Nikron es bastante parecido al de la porcelana tradicional bueno yo voy a tratar de hacer igual fuerza para que vean no está del todo duro pero en este caso cuesta muchísimo que se doble lo que se me hace es que se me hunde el dedo acá en el medio y como que se siento como que se dobla ahí pero no encuentro flexibilidad el de mamadora sí siento ¿sí? como que está flexible pero tampoco se dobla ¿sí? es como que sí siento una flexibilidad en este caso es a propósito obviamente que si hacemos una pieza tan gorda no vamos a querer que sea flexible pero bueno estamos midiendo así como resistencia y ya que estamos con esta pieza este es el cortador que usé para ver cuánto achicaba y acá lo pueden ver que sí achica miren ¿ven? para que lo tengan en cuenta siento que es muy similar o un poquito menor que como achica el de la porcelana tradicional en el caso y miren ¿sí? también las dos masas achican entre ellas si no hay mucha diferencia si no es igual pero bueno a la forma original algo achico con respecto a los moldes ustedes se acuerdan que tuve en mi caso salió como muy pegajosa la masa de Nicron flexible pero bueno acá tenemos la coronita que habíamos hecho este lo habíamos hecho también para ver cómo copiaba los moldes y cómo conservaban el tiempo los dos están impecables en este caso sí puedo mostrarles que miren cómo dobla el de mamadora flexible y en este tengo que hacer yo no sé si se llega a ver la fuerza que yo hago con las manos pero vieron que en el otro yo hacía así y doblaba bueno es más duro miren ustedes saben que yo ahí no 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 tengo ni preferencia ni nada en contra de ninguna de las dos marcas ¿sí? yo estoy probándola con ustedes ahí creo que esta es un poquito más rígido el secado de todos modos sigue conservando esto de que sea flexible pero esto siento que sí que es como muchísimo más flexible después en tema de laminado me había quedado muy chiquito el de Nicron son siento que así este es apenita más flexible o sea apenita como más durito pero igual miren en lo que es laminado para hacer tipo telas este es el de Nicron y van a poder hacer o flores van a poder igual hacerlo porque al estar finito si queda super mega flexible lo mismo que miren lo doblamos y lo doblamos y lo doblamos el de mamadora y ahí vuelve así que en este sentido un éxito así laminado en estos también siento como que están muy buenos solamente que hasta ahora va siendo un poquito más flexible al secado el de mamadora pero los se achican igual los rasgos se conservan muy bien en las dos masas y ahora vamos a ver se acuerdan estos que hicimos como la prueba para los pelitos y esas cosas ahí tenía una gana de hacer esto hace un montón que los vengo viendo y acá está bueno estos que son más oscuros son de mamadora vamos a hacer así este es de acá este es de acá este es de acá y acá perfecto este es de acá y este es de acá bueno acá tenemos nuestros cabellitos quedaron super flexibles y vuelven está muy bueno no voy a tirar un montón porque de esto en realidad no habría que tirar la idea no es hacerlo para tirar y romper entonces porque seguramente los voy a romper pero para que vean como queda muy bueno para todo tipo de de utilidad en nuestras creaciones acá está el de micrón también vuelve vamos a estirarlo como hicimos con el otro y ahí vuelve ven le damos su tiempo y va volviendo miren esto esto es bastante adictivo de ver y acá tengo otro más gruesito capaz que para un bracito para una piernita una manito este ancho y miren también vuelve lo cual está muy bueno para que nuestras piezas no se rompan acá tenemos el de micrón este quedó más duro miren no lo puedo estirar mucho y vuelve despacito pero vuelve ahí va este lo siento más rígido tenemos esto que al momento del secado micrón parece ser un poquito más durito y por último traje acá los moldecitos que vieron en el clip tenemos acá el de micrón ahí vamos a sacar y el de mamadora yo sé que el nombre hay personas que en otros videos que nombran la marca se ríen pero acá es como decir no sé la abuela elba la tía paula si no tienen ninguna connotación divertida ni de insulto ni nada por el estilo pero bueno sé que en otros países sí pero no puedo hacer nada porque así es la marca así quedó el molde está como como si fueran los de maicena pero un poquito más duro si yo igualmente hice como ven vamos a ver yo voy a dar una una masita bastante aireadita porque saben que con los moldes es mejor que usen la masa más bien tirando a durita o sea bien aireadita porque si lo usan pegajosa se va a pegar y acá estamos trabajando masa con masa porque esto no deja de ser porcelana fría así que se nos puede pegar sí entonces vamos a poner yo voy a poner un montón y voy a sacar el exceso se supone que ya tiene un poco de vaselina que fue la vaselina que puse cuando puse la figura en el clip lo vieron lo que le ponía era vaselina ustedes le pueden poner vaselina o algo que sirva de asilante y ahora vamos a ver como copia si esto es muy rápido pero vamos a ver como si se desmolda ahí va bueno acá bastante uy perdón estoy fuera de plano acá bastante fiel ven que tiene estas rayitas el nivelcito voy a mostrarle esta es una un biberoncito así de plástico entonces hay que tirar las rayitas me quedó más gordito porque claro yo al apretar la masa es como que cede un poco si la resistencia esta los moldes que por ahí tienen de caucho o de silicona la porcelana es como que hizo al meterle más masa que hizo se estiró un poco si no se mantuvo hay que ver en el tiempo porque esto esto no lo tienen en la misma el mismo tiempo que estos que a lo mejor cuando lleguen a este estado si me mantenga la rigidez y vamos a ver este que tiene una forma un poco más difícil que es el chupete así nomás lo voy a poner porque en realidad no quiero que se me pegue es para ver si más o menos se copia la forma después ya será mucho ingenio y bueno como tiene vaselina no se pega acá tenemos también de nuevo la formita obviamente que habría que poner menos para que no me quede todo este fantasmita pero también podemos ver no sé si llega a tomar la cámara que tiene como este entramadito en lo que es la tetina que la copió bastante bien entonces con respecto a los moldes mi veredicto es que hay que probar no creo que sirva para moldes muy grandes por ejemplo multifunción o algo así porque siento que con el tiempo si se va a poner duro por la experiencia que tengo con estos ven miren que están ahí del ancho y esto no se dobla ven miren entonces siento que más grueso todavía se va a doblar menos así que creo que para sacarnos del apuro para hacer alguna cosita o alguna cosa pequeñita un accesorio para un souvenir esas cositas que nos van a hacer ganar en tiempo me parece que está bueno no sé si para hacer todos nuestros moldes saben que yo soy partidaria fanática y recomiendo los moldes caseros que quedan súper flexibles de más que nada también estas cosas de cosas que nosotros podamos modelar o este tipo de juguetitos y cosas que podamos sacarle la forma y nos puedan llevar a llegar a ser bien así que bueno cuéntame en comentarios por favor para que otras personas que vengan que nunca hubieran usado la masa o que estén de curiosas quieran conocer sus experiencias ¿por qué les digo esto? porque yo he leído y escuchado tantas cosas de las dos marcas tanto bueno como malo y creo que no sé si es acá un poco de suerte y verdad el que le toca le toca o si las fórmulas han mejorado ya les dije que estas no tienen mucho tiempo de compradas entonces capaz que algunas cosas porque yo escuchaba que algunas masas venían muy duras chicas que se quejaban que le doy a las manos y cosas así si se mejoró la fórmula si hay gente que la usa hace un montón y les resultó igual de blandita de elástica déjenlo todo todo en comentarios para que las personas que quieran ver que masa compran si lo hacen o no tengan una una opinión más amplia no solamente la mía yo hago estos videos para que bueno para las personas que están mirando que escuchan a ver escucha este producto quiero ver si alguien lo probó si me muestra como es y después saque sus propias conclusiones yo siempre digo que lo mejor es probar ¿sí? ir comprar un paquete probarlo si no me gusta mezclarlo esto se recomienda siempre mezclar con otras masas también si son medias duras se pueden mezclar con otras masas como para ablandar un poquito así que bueno a mí en particular me gustó mucho el acabado que tiene la mamadora me parece que está muy bueno este engomado en cuanto a la a la flex lo que no me gustó es que es muy pegajosa por lo menos como ustedes vieron se me pegaba la mesa y eso no sé si es clima práctica y cosas así pero creo que cualquiera de las dos marcas me va a gustar si necesito hacer un trabajo por ejemplo vamos a hacer un video porque ya que tengo estas masas abiertas quiero hacer un video con masa flexible porque me habían pedido el caballito si podía dar ideas vieron ese molde de caballito que yo mostré en el video de moldes si no lo vieron lo dejo acá arriba entonces ya que tengo esto porque es ideal para ese molde porque nos despreocupamos que se le rompan las patitas así que seguramente van a ver estas masas en acción dentro de un poquito en el canal creo que cualquiera de las dos a mi es indistinto ahí ya vería un tema de precio de quien lo vende que esté más cerca si no sé capaz que esta la venden en una librería cerca de casa x así si pero en terminados si me gusta si fuera una cosa muy grande o quizás en capas y en cosas así este terminado porque me da plástico también para llaveros me da como esa goma es que es lo que ellos nos prometían entonces está muy me gusta esto a mi en particular no digo que es mejor que el acabado tradicional porque esto parece porcelana común y es el material que amo adoro con el que trabajo hace tantos años que también o sea no tengo nada pero digo este lo veo como eso vieron como ese esa cosa que no se me hace sentir que como que es más suavecito pero es una cosa visual si es muy personal así que bueno espero sus comentarios y que me cuenten como les fue a ustedes con respeto hacia las dos marcas si saben que las marcas van van modificando la fórmula si la forma en que las marcas modifican las fórmulas siempre es a través de lo que les devuelve el cliente en forma respetuosa en forma de opinión así que eso está súper súper interesante yo la verdad que admiro y respeto a las dos marcas a todo el trabajo que hacen en relaciones públicas de mostrarnos profesores con distintos proyectos y cosas así así que yo ya les dije en algún video que eso es ganancia para los que trabajamos y vivimos de eso porque podemos ver distintas técnicas distintos proyectos si así que aprovechemos aprovechemos todo lo que dan estas marcas también sé que en México se hace con otro pegamento una receta similar a la porcelana fría hacen la pasta flexible así que bueno ya ellos sí sabrán o sea ustedes si me ven de México o países que hagan la masa con este pegamento distinto tendrán como esta experiencia de cómo es la masa flexible y sus propias opiniones y quieren dejar también las personas que no consiguen estas masas y las hacen qué pegamento usan para que les salga flexible para otras personas que todavía no se animaron a hacerlo también si esta es la idea de la comunidad que yo quiero es que todos nos ayudemos entre todos así que bueno lo voy a dejar de hacer largo le agradezco a todos 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 los que se suscribieron ya somos más de 13.000 en el canal que es un montón les agradezco a todos los que se suscribieron a los nuevos a los que están desde el principio si no se suscribieron todavía los invito a suscribirse les agradezco si llegaron hasta acá y bueno será en un próximo video si quieren que haga alguna reseña de algún producto de alguna cosa díganme y yo lo voy a ir viendo para traérselo más adelante en el canal si lo tengo que conseguir y esas cositas así que bueno nos vemos en el próximo video chau 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 chau